Nervios, concentración y repaso de última hora. Y no es para menos porque todos estos jóvenes tienen que superar la temida selectividad para estudiar una carrera universitaria. Yo es que estoy muy nervioso. Porque nos jugamos mucho. Si nos aguantamos los nervios nos saldrán mejor los exámenes. A ver qué pasa. Estoy con los últimos repasos. Esto es muy difícil. Derecho y medicina entre las más demandadas y a la vez en un abismo de la nota de corte. Necesito un 12 para medicina. Necesito un 9,7 y bueno, espero sacarlo. Yo quiero estudiar Ingeniería Informática y bueno, muchos nervios no tengo porque piden un 5, así que con aprobar me vale. Está bien preparado, depende de cómo hayan puesto el examen y un 7 para terapia ocupacional. Necesito un 10 y pico para veterinaria. Ximena Álvarez Flores. Lengua Castellana Literatura ha sido el primer examen para mejorar la calificación y obtener un máximo de 14 puntos en juego. Porque están a un paso de ser universitarios. Después se preocuparán por su futuro profesional. Lo veo bastante bien después de 5 años estudiando. Yo creo que sí va a mejorar la situación. El futuro, pues, pretendo una carrera que tampoco me piden mucho. Así que bueno, vengo a subir notas si puedo y ya está. Yo quiero estudiar física y sinceramente mi futuro creo que va a ser de profesor de física o algo así porque ser investigador es bastante difícil y complicado. Las notas de la prueba de acceso que harán media con el bachillerato las conocerán dentro de 10 días.